Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, por quinto año consecutivo, la mayoría de este Poder Legislativo está tratando de someternos a los caprichos del titular del Poder Ejecutivo Federal. Quieren aprobar un presupuesto que no busca el bienestar de la ciudadanía, sino que, como todas las decisiones de este sexenio, está enfocado sólo en satisfacer los caprichos presidenciales. Sería grave si, como en años previos, se buscara sólo beneficiar obras faraónicas con evidentes problemas técnicos y de sustentabilidad. Pero este año es todavía peor, porque este presupuesto busca, además, darle una estocada al INE, a quien buscan desaparecer. Este año, el presupuesto no es sólo una muestra de irracionalidad e irresponsabilidad, es la aceptación de que este gobierno es autoritario. Es importante señalar las inconsistencias para que el pueblo de México entienda por qué hemos decidido no acompañar este dictamen. Primero, la Sedena tiene casi seis veces más presupuesto que el INE. Seis veces más presupuesto tienen los militares que la democracia. Esto es, que no puede decirse de otra forma, el presupuesto de un régimen autoritario de la peor naturaleza. No se contradigan, compañeras y compañeros. Le quitan recursos al INE, pero proponen bajar 50% el tope máximo de multas que el INE puede aplicar a un partido político. Quieren quitarle presupuesto al INE, al árbitro, pero no a los jugadores. Segundo, la Secretaría del Bienestar cuenta con más de 414 mil millones de pesos. Y yo les pregunto, ¿todo ese presupuesto estará destinado a programas con fines electorales? Porque eso es lo que hemos visto en este sexenio. No dejan de gastar, pero se han multiplicado los pobres. Esa es la realidad. Tercero, nos parece inconcebible que el gasto consolidado asignado para Pemex sea de más de 678 mil millones de pesos, mientras a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le destinarán 10 veces menos que ese presupuesto. Porque no hay una racionalidad alguna. Sobre todo porque Pemex ya demostró y su titular ya reconoció que no sabe llevar las finanzas sanas. Sería más sano para las finanzas públicas y hasta mejor para el medio ambiente que se pusieran a quemar billetes. A pesar de la evidente crisis climática en la que está el mundo, este gobierno le ha declarado la guerra al medio ambiente. Lejos de combatir el inminente calentamiento global, este gobierno promoviendo el uso de combustibles fósiles y altamente contaminantes. ¿Quién puede con tranquilidad de conciencia votar a favor de eso? En la bancada naranja buscamos que se apruebe un presupuesto en el que la prioridad sean las y los ciudadanos. Queremos que esta Cámara apruebe un presupuesto justo, proporcional y sensato, que busque mejorar la vida de las y los mexicanos y no despifarrar sus ahorros en caprichos presidenciales. Ya no le queda mucho tiempo a este gobierno. Bueno, ¿cuántos años más van a seguir dándole la espalda a quienes votaron por ustedes? Este presupuesto es la confesión de que no quieren cambiar nada, de que no van a poner, como lo prometieron, a los pobres al centro de nada. Tal vez por eso quieran debilitar al INE, porque saben que si es por resultados, no van a poder pedir el voto nuevamente. La bancada naranja alza la voz en favor de las causas, de las causas justas y por ello lucharemos por una asignación justa para mejorar la vida de las y los mexicanos. No acompañaremos este dictamen que minimiza sus problemas. Es cuanto. Muchas gracias.